Ya falta poco. Han pasado tantos meses, pero ya mismo voy a conocer a mi Joel. Toda la familia lo está esperando. Miren nomás, la abuela le hizo estas mediecitas ella misma. Nacen unas semanitas y yo ya tengo todo listo para ese día. Mi ropa, la de él, y bien grabadas en la cabeza tres cosas súper importantes para la vida de Joel. Sí pues, el momento del nacimiento es único y hay que saber qué momento exacto se corta el cordón. Por ejemplo, no es que sale y sas de una. Hay que esperar unos minutos, de dos a tres, ahí recién se le pone la pinza y se lo corta. Así se aprovecha el último flujo de sangre del cordón y a mi Joelcito le va a llegar mucho más hierro y así el riesgo de anemia es mucho menor. Bueno, dije que eran tres cosas importantes. La segunda le llaman apego piel con piel. Es sencillita, mientras espera que el cordón deje de latir, tienen que ponerle al bebé sobre el pecho de la madre. Ahí tocando piel con piel, tapadito con una mantita. Eso tan fácil tiene un montón de beneficios. Aumenta el vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Esa criatura tan chiquita que acaba de llegar al mundo va a sentir los latidos del corazón de su madre. Y eso tranquiliza. También estimula la salida de la leche materna y ayuda al inicio de la lactancia materna. Maravilla y algo tan sencillito. Y la última cosita tan importante como las otras es iniciar la lactancia durante la primera hora de vida. La naturaleza es sabia. La leche que tienes en esos momentos es la justa y necesaria. El bebé acaba de nacer y su estómago es pequeñito. Y esa primera leche que le llaman calostro es como si fuera súper concentrada. En serio. Hasta le saben decir la primera vacuna. Y en caso de cesárea se debe iniciar a amamantar dentro de la primera hora en que la madre puede sostener a su bebé. Si van a ser mamás, estas cositas se las tiene que saber muy bien. Y si van a ser tíos, primos o lo que fuera, vayan y comenten a la futura madre. Si tienes alguna duda, acude al centro de salud más cercano.